A estar en la Merced, de donde saldremos en marcha hacia la Catedral y el Obispo, la Iglesia, les dará un mensaje. El centro es la familia. Inauguramos un periodo de dos años, en donde la Iglesia, a lo largo de este tiempo, pretende llevar el Evangelio a todos los hogares. Queremos que Dios reine en todos vuestros hogares. Pretendemos ayudar las relaciones entre los esposos, fortalecerlas. Quisiéramos que los jóvenes se enamoren de una familia unida y aspiren el día de mañana a formar una familia. Qué bonito es ver papá, mamá con los hijos y los abuelitos. Qué bonito es que una pareja envejezcan juntos, vean crecer a sus hijos. Qué bonito es unos hijos que sostienen a sus papás mayores. La familia, créame, es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Y los esmeraldeños, que siempre hemos apreciado a la familia como un gran valor, tenemos que volver a enamorarnos de nuestras familias. Las dificultades económicas, las dificultades económicas, los problemas, el paso de los años, no pueden robar el entusiasmo que cada uno tiene por su hogar y por su familia. Amar la familia, respetarla, por muchos problemas que haya, salvar la familia por encima de todo, es un principio grande, grande de sabiduría. Y entiendo por familia lo que entendemos los esmeraldeños. Familia está formada por un varón y una mujer que se aman y crían unos hijos. Pero a veces tenemos también familias, en pleno derecho a llamarse familias, de mamás que están criando a los hijos solas, porque son mamás solteras o porque fueron separadas de sus esposos. Y en Esmeraldas hay muchas mujeres que merecen un trono, porque solas ellas han criado a sus hijos con dignidad, con valores. Han sido realmente las que han llevado adelante con responsabilidad a sus familias. Hay familias también formadas por la abuelita y los nietos, porque a veces por motivos y problemas y dificultades de la vida, la hija se marchó a trabajar fuera y dejó a sus hijos con la abuelita y se ha formado un auténtico hogar, donde los niños han encontrado a la abuelita como una segunda mamá que los ha educado en valores. A esta familia la queremos salvar, a esta familia la queremos proteger. No ignoramos que hay familias que el paso del tiempo les robó el entusiasmo y lo que un día construyeron con amor, con alegría, con gozo, lo han visto derrumbarse y por circunstancias de la vida han tenido que separarse. Cada separación y cada rotura de amor sabemos que es un trauma grande para la pareja. Ahora, tenemos presente esas situaciones, invitamos a todos a no alejarse de la iglesia, porque Dios viene a cada uno de nosotros y a cada uno de los hogares en la situación concreta en la que se encuentran viviendo. Y la iglesia no rechaza a nadie, a nadie tira piedras al revés. A todos tienden la mano, a todos abrimos los brazos. Y con todos queremos vivir estos dos años, que queremos dándole calidad a los brazos familiares. ¿Cuánto quisiéramos ayudar a esas familias que sufren porque tienen un hijo con problemas de droga? ¿Cuánto quisiéramos ayudar a esas familias que sufren porque la niña se fue de casa sin permiso de los papás? ¿Cuánto quisiéramos ayudar a esas familias que sufren porque hay un enfermo incumbrado en la casa? Queremos llevar consuelo y consuelo, fuerza y alegría vienen del Evangelio de Jesús. Muy señor.